Serie Escolares Multimedia Literatura infantil y juvenil bilingüe Kinder Literatura für Zweigprachiger Schulkind Presenta La gallina costurera Cuento popular Había una vez una gallina que vivía muy contenta en su casa de campo Ahí tenía un jardín con rosas, claveles, margaritas y una huerta con verduras y tubérculos que cuidaba con mucho cariño ayudada de unas herramientas y la regadera Por eso la gallina siempre se levantaba muy temprano a trabajar vestida con un delantal en cuyo bolsillo guardaba unas tijeras, una aguja e hilo Y es que lo que más le gustaba a la gallina era coser En su casa tenía un pequeño taller de costura donde no faltaba nada hilos de colores de diferente grosor agujas en varios tamaños tijeras de metal para cortar telas una regla para tomar bien las medidas y un cojín para guardar agujas De ahí que en los alrededores la vecindad y las amistades la conocieran como la gallina costurera La gallina costurera solía coser unos costales y sacos muy resistentes En ellos se podía guardar en orden lo que cultivaba de su huerta zanahorias, apios, papas así como otros productos que intercambiaba con la vecindad harina, manzanas y peras de manera que todos tuvieran suficientes provisiones La gallina costurera era, pues, muy hacendosa y precavida Un día, cuando la gallina costurera se encontraba regando las flores de su jardín pasó por ahí un lobo quien al verla sintió hambre Enseguida el lobo pensó en devorársela y se acercó sigiloso Pero lo reconsideró cuando descubrió un costal vacío en el jardín Entonces atrapó en él a la gallina costurera y decidió llevársela hasta su guarida para cocinarse allá un rico caldo Así, el lobo hambriento se hizo al camino Como era aún muy temprano, la mañana estaba fresca por lo que el lobo se sentía feliz de haber empezado tan bien el día Iba cantando a ratos y también silbando otro tanto Más tarde, cuando pasaba al costado de un árbol el lobo hacía una pausa de un minuto bajo la sombra puesto que el sol ya empezaba a calentar Cada vez que el lobo iba llegando al siguiente árbol para hacer otra pausa se le venían a la mente varias de las verduras e ingredientes con los que pensaba cocinar el rico caldo de gallina Apio, zanahoria, papas, perejil, poro, sal A ratos se olvidaba de lo que llevaba a cuestas pues la gallina costurera se mantenía muy tranquila Hacia el mediodía, cuando el sol calentaba con todo su furor el lobo empezó a sentir una sed terrible pues a lo largo del camino no había pasado por ninguna fuente de agua Entonces, el lobo decidió hacer una última pausa faltando poco para llegar a su guarida Fue así como, al echarse al pie de un árbol se quedó profundamente dormido bajo su apacible sombra Entre tanto, la gallina costurera también había estado adormilándose por la falta de aire fresco, el calor y la sed Sin embargo, se sorprendió al no sentir que el lobo reanudara la marcha y al escuchar unos fuertes ronquidos De pronto, a la gallina costurera se le ocurrió una ingeniosa idea cortar el costal con las tijeras que llevaba consigo y huir De esa manera, la gallina costurera logró salir del costal No obstante, cuando se disponía a afogarse a toda velocidad reparó en un detalle Pensó que, si el lobo despertaba pronto se daría cuenta de su escape y la perseguiría hasta alcanzarla Entonces, la gallina costurera tuvo otra idea Llenar con piedras el costal para que el lobo creyera que ella seguía dentro al no notar diferencia alguna en el peso Después de que hubo llenado de piedras el costal calculando que juntas pesaran igual que ella la gallina costurera sacó de su delantal aguja e hilo y empezó a coser el costal con sumo cuidado y en silencio Así, bajo el sol ardiente del mediodía se escuchó por un buen rato en la pradera únicamente el trino de algunas aves como fondo al ronquido de lobo y al ingenio de la gallina costurera Cuando el lobo despertó con las fuerzas renovadas luego de tan restauradora siesta se hizo de nuevo al camino sin notar el cambio que había sufrido su costal De vez en cuando todavía se quejaba del esfuerzo que llevaba haciendo aunque le servía de consuelo imaginar que con tan pesada gallina tendría un riquísimo caldo Ni bien llegó a su guarida el lobo puso de inmediato a coser agua en una olla Mientras esperaba a que el agua hirviera el lobo iba cortando las verduras que iba a agregar a la sopa zanahorias, apio, poro, nabo, cebolla Y la baba se le chorreaba de imaginarse el tremendo festín gastronómico que se iba a dar Cuando el agua empezaba a hervir el lobo echó todas las verduras que había picado a la olla Luego, a toda prisa desató y alzó el pesado costal con esfuerzos hacia la olla y virtió su contenido en ella Pero, al caer de golpe las piedras le salpicó a los ojos el agua que se estaba cociendo y ya erribía Entonces, el pobre lobo hambriento salió de su guarida lanzando aullidos de dolor Con los gritos que pegó el lobo en vez de atraer a los pocos animales que se encontraban en los alrededores y lo hubieran podido auxiliar terminó espantándolos Así que, al no recibir ayuda inmediata el lobo quedó muy herido y, por eso, se fue a otro pueblo a buscar un buen médico que curara su ceguera y cambiara su mala suerte Desde ese entonces, nadie ha vuelto a molestar a la gallina costurera pues su fama de ingeniosa y trabajadora ha mantenido alejados a los malhechones Por otro lado, se sabe que, hasta el día de hoy la gallina costurera vive feliz en el campo cuidando su casa, su jardín y su huerta y, haciendo lo que más le gusta coser con sus tijeras, agujas e hilos Ahora busca en el cuaderno de serie escolares número 5 que que cuentacuentos Spanisch Heft für kleine Geschichten erzähler las indicaciones para armar tu propio retablo cuentacuentos para que puedas ensayar a contar la historia de la gallina costurera en esta vieja tradición del kamishibai con láminas a colores y textos impresos Feel Spass